Hola Buenas tardes a todos, gracias al dueño de casa, a Alba, a los coordinadores que se están comprometiendo con este equipo de Cruzada Nacional Un equipo que está golpeando, no molestamos a mi partido tradicional Unión con meseros, en Juan León Mayoriquín, Alto Paraná Al fondo música de los adversarios a fútbol, para que nos podamos hablar Reclajimos micrófono y un parlante ahora Cruzada Nacional lleva la bandera rojo, blanco y azul Esta mañana le votaron las porcas, las trampas, fuera Y ahí se que le empujo, cualquier yurujarro que ya votaron, ya votaron a mí una petejita, y ahí se que le votaron ¡Fuerza! Pero este es el rostro, Tadurón, pero por el pueblo ¿Veis? Ante el juego llevo labores y me sacaría a Tadurón, ya votaron Mira, grito, si es ángulos, vamos a decir ... Grito Me había revisado 900 votos En Grito Yo me voía del Paraguay y me tenía quien me murió, Burreroa de los Acarias Y diez mil votos nosotros levantamos prácticamente, 20 mil en realidad se levantó Porque, lastimosamente, no recuérdame serón Al abeedor, porque no empezamos de la calle pero ahora eso es lo que quiero agradecer y destacar acá a las personas que se están comprometiendo porque es fácil ya pensar que la cambio gusta 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 pero la añade cada uno nos comprometemos en este caso que los colina ahora ustedes están comprometiendo de ir casa por casa golpear y llevar el mensaje de paraguayo cuba de celso miranda que le pude miguel martínez eugenio y realmente nosotros vamos a empezar a hacer el cambio el cambio que tanto se necesita por no votar una más a nuestros adultos mayores pero otra vez a tomar de imparada permite ciudad de la gente vete y cara y noventa y dos años la música del vecino el año de plazo para que la requisito pdp cobre cobrar la pende derecho la pdp no es algo que ustedes se van a llamar me digo tengo por ley por constitución nacional y no hay que tener vergüenza de pedir eso entonces nosotros queremos hacer un trabajo este coordinado que es lo que se necesita fotocopio de celula viernes y lo que sea nos vamos presentamos y de ahí tenemos que salir con fecha y hora cuando va a venir ya el cobro para a ustedes bueno tenemos mucho tiempo para esperar así que solamente agradecerle a ustedes mi caso jorge brite candidato a diputado por el movimiento cruzada nacional también representar sobre todo quiero también trabajar con todo y la juventud con la juventud alto paranaense también tenemos lindos proyectos con la juventud la parte deportiva la parte técnica y especialmente también la parte de esta preparación universitaria que muchos de nuestros hijos tienen que viajar a otro lado o irse a otro país para capacitar si nosotros tenemos recursos para armar este excelente universidad y traer excelente persona para capacitarnos a nuestros jóvenes y desde jóvenes ya tenemos que capacitarnos gente no hace falta esperar tanto si podemos tener este como es manualidades técnico de oficio a partir de 16 años ya podemos ya electricidad ni ven a añadir arte y oficio claro arte y oficio a los 18 años tenemos que enseñar un poquito ya electricidad carpintería a los 18 años profesional verdad bueno gente entonces les pido el voto de confianza usted lista 999 y no se van como dice que el embudo se van a repetir se van a acordar de nosotros así que nosotros es que venimos nosotros no queremos ser un movimiento más queremos ser como queremos ser el movimiento que va a empezar el cambio que realmente tanto necesitamos porque ya estamos perdiendo toda nuestra tierra estamos perdiendo nuestra música pero otra vez ya viajamos a sacristó a viajar y a años de caja de hacer la música música brasilera me meten con los niños si portugués así hay que a yo vamos a tener empanadas de un sándwich a hacer las niñas de compatriotas de escuela y que yo pues a portugués me voy a llevar a la cosa hace ese ángel oye que guaraní me mi guaraní yo para de estarse lento pero le dije a ellos entonces eso gente porque nuestro va a ir con la dipotada queremos que nuestros niños tengan vergüenza de hablar guaraní y tengan vergüenza de llevar el rojo blanco y azul pico bueno vamos a empezar a recuperar el patrocismo entonces con cruzada nacional lista 999 muchas gracias gente